La Oficina Regional de OSA del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a las personas que se observan en la fotografía, ya que son requeridos con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona requería polijota por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.